Quédate aquí, muy cerca de mí Vamos a jugar un juego especial Con el corazón vamos a bailar La pista está hirviendo y vamos a explotar Somos dos locos bailando, saltando, gozando La gente mirando no puede creer lo que hay dos corazones Respeto de amores, mi cuerpo te llama y el tuyo responde El fin de placer que lleno de emociones Amigo y amante con mis sensaciones Vamos a bailar, vamos a gozar Si mi gente baila, mi gente baila Mi gente baila, mi gente baila Quédate aquí, muy cerca de mí Vamos a jugar un juego especial Con el corazón vamos a bailar La pista está hirviendo y vamos a explotar Miradas se cruzan, tus labios se acusan Recibo de un beso igual dulce en vez de sus pupilas Que brillan, risas que encandilan Mi sangre que hierve y la tuya se encende Buscando caricia de azúcar y miel Mis manos que erizan todita tu piel Alcemos la voz, sepa que esta canción Se quede por siempre en tu corazón Get closer to me, no think that I see Push me to the end, let's fall from the sand This isn't a game for me anymore I want you to be naked on the floor I feel like I'm fly, look into my eyes Crossing the skies, and don't ask me why You know that I win, you're hot without sin If you give me all, in love I will fall Mi gente baila, mi gente baila Mi gente baila, mi gente baila Si!